En la mañana de este martes se presentó un accidente de dos vehículos de carga en el sitio conocido como el Monumento del Agua. Allí el tractocamión de marca International Modelo 2006 de placas SYAU318 de Mosquera, que cubría la ruta Bucaramanga-La Calera con una carga de yeso, colisionó de manera inesperada con otro tractomula similar de marca Kembor con placas SWO027 de Mosquera que transportaba embutidos hacia la capital del país. El conductor del automotor que ocasionó el incidente narró lo sucedido al informativo Tele San Gil. Es que lo que pasa es que adelante mío me ha pasado un aerobán, cuando yo venía el señor también me adelantó, entonces ya como veníamos muy cerca el mando del aerobán le paró a recoger un pasajero ahí, entonces ya el hombre ya venía ahí, yo venía muy cerca, entonces ya él frenó porque aquí para arriba iba un carro pequeño y no cabían ahí. Cuando ya vi el carro encima pues ya el carro no me paró, yo le saqué el freno de seguridad y no había más, y veía todo lo que bajé, eso fue todo, no había más. Una vez sucedió el accidente cada uno de los conductores trató de controlar sus vehículos de tal forma que un automotor quedó en la entrada de la carrera séptima y el otro debido al peso de la carga llegó hasta el sitio conocido como La Virgen cerca al Parque Ragonesi. ¿Cómo logró detener el vehículo en la parte...? Imagínense, ni me acuerdo, la verdad no me acuerdo, no me acuerdo cómo paré allá, a lo bien eso fue la verdad, con el carro, el carro mal. ¿Qué daños puede percibir usted en ese momento en el vehículo? No, pues perdía total yo creo. Debido a los daños causados en la Tractúmula Internacional que solo se pudo detener en La Virgen, se derramó gran cantidad de aceite en la vía, lo que ocasionó otro accidente, esta vez de un motociclista que se dirigía de Santa Marta a Bogotá y que sufrió raspaduras y lesiones leves. Ya bajando de allá de la carretera, de allá, y había un poco de aceite y patiné ahí, me caí ahí, me raspe acá, me raspe aquí, problemas al aceite, la moto patinó. El conductor de la moto fue atendido por una ambulancia de la Concesión Vial Los Comuneros, quienes a su vez retiraron los vehículos colisionados de la troncal central, normalizando el tráfico vehicular.